Estamos buscando el camino para salir de esta difícil situación. Sabemos todos que Cocho Argentino, como la Radio Nacional, han pasado por el Congreso, han sido sacadas dentro de lo que son el paquete de las empresas a privatizar, y la verdad que eso también fue un éxito de parte de nuestro sindicato en su tarea de lucha a nivel nacional, también en lo que fue en el Congreso Nacional. Aquí me encuentro con uno de los compañeros integrantes de la provincia de Salta, que también ha venido, y compartimos regionalmente toda esta problemática, lo que es el Cocho Argentino, Radio Nacional y emisoras privadas. La verdad que esperamos que sea un día de recaudar todas las ideas de todas las provincias y elaborar un documento para un plan de lucha en lo siguiente. Le quería consultar estas delegaciones, estos puntos que están abriendo en el interior de la provincia, cómo se trabaja ahí el municipio, nación, cómo es. La verdad que sí, para nosotros es una forma de ver al correo que quiere seguir estando en el interior, no a través de las unidades postales. Quedaría ya sea en manos de parte pública, municipal o privada, en el caso de que alguien quiera adquirir la franquicia. La verdad que para nosotros no queremos un cocheo de esa magnitud, queremos un cocheo más grande, donde puedan tener todos los servicios y ampliarse en todo lo que es la provincia. Pero bueno. Bueno, importante destacar la función que viene cumpliendo hoy en día el Cocho Argentino, porque muchos jubilados, por ejemplo, pensionados, cobran a través de incluso asignaciones, ¿no? Sí, 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 la verdad que es así. El correo tiene un sentido de pertenencia en cada lugar del interior y como ustedes dicen, los jubilados sí, son parte también de que van y consultan en el correo, cobran. Pero además también no podemos tener hoy en día un sistema aquí en esta parte del país. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la conectividad 100% en todo el ámbito provincial. Por lo tanto, hay gente que pretende que los jubilados cobran a través de una billetera virtual y el correo en ese caso viene a solucionar un problema para los jubilados. ¿Qué va a pasar? Sabemos que varios correos se han cerrado. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hay alguna posibilidad de que haya alguna solución? Teniendo en cuenta lo que dijo mi compañero, ¿no? Hay mucha gente que defiende del correo. La verdad que sí. Bueno, estos ámbitos, estos espacios de debate se dan para eso, ¿no? Se dan para que tengamos todas las ideas puestas en la mesa para tener un plan de lucha a nivel local. Nosotros siempre instamos a las intendencias que pidan en ese correo completo, ¿no? Porque tener una franquicia, la verdad que es bajarle también el precio a la empresa, ¿no? Así que para nosotros queremos un correo tal como lo conocemos y todavía más grande. La situación sigue siendo la misma. Tenemos nosotros entendido que los retiros no se han cortado, van a seguir saliendo. Tenemos entendido que hay compañeros que están con esa incertidumbre de decir me voy porque me están presionando, me voy porque mis compañeros se van. Entonces se dan cuenta la presión que tenemos nosotros, ¿no? Como secretario general en tratar de contener esos compañeros. Porque detrás de ese compañero hay tres integrantes más de la familia. Si tomamos como base una familia que es la mujer y dos hijos. Entonces se dan cuenta que la presión que tenemos nosotros es mucha. Y bueno, hacemos lo imposible para que el compañero no se retire. Es decir, no es la voz de la TRAC, como lo dicen otros gremios, hay que retirarse. Es la verdad. ¿Van a pensar en un plan de lucha a nivel nacional para que tenga más impacto, digamos, al momento de reclamar por los despedidos que se están dando en alguna parte del país? Sí, sí, sí. Ya comenzamos nosotros el mes pasado, ya estuvimos en el Congreso, estuvimos con el Recalde y nos dio todo su apoyo para que nosotros continuemos porque a veces solo no podemos hacer nada.